algo que es bastante curioso de la Yamaha PSR 510 es que en sus ritmos, sus ritmos dance el número 17 es casa y que es casa nada más y nada menos que un house de finales de los 80, principios de los 90 no sé por qué quisieron traducir house a casa una curiosidad de la gente de Yamaha ahorita vamos a tocar algo de casa para ver que funciona muy bien esta casa y 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